Se ven pocos colectivos, pero se ven, claro, y son de Dota. Efectivamente, y ahí está trabajando Sebastián Domenech, porque hubo ataques a algunos colectivos de la flota de esta compañía. Sebastián, ¿cómo te va? Buen día. Contanos qué fue lo que pasó y cuál es el panorama. ¿Dónde estás? ¿Qué tal? Fede, Roxy, buenos días. Sí, así es. Estamos trabajando en una de las cabeceras que tiene la empresa Dota, aquí en este barrio porteño de Barracas. En realidad, hubo varios ataques. Esto es un clásico. Lamentablemente, es un clásico en cada paro, en cada fecha particular como esta, siempre hay. De hecho, la anterior cobertura mía fue en la terminal Dota de Puente La Noria, donde había tres unidades. En este caso, estamos donde termina la línea 60. Para aquella gente que no sabe hace mucho que la línea 60 también es de la empresa Dota, por más de que veamos que las unidades dicen Monza. Es de Dota. Estamos trabajando aquí en Barracas, y en estos momentos no están ni entrando ni saliendo unidades. Pero sí, la empresa Dota tuvo varias unidades. No solo... A ver, en este lugar dicen, la información extraoficial, es que hay una unidad que está apedreada, que está adentro, que nosotros desde acá no la podemos ver. Sí está confirmado que, por ejemplo, hay dos unidades en la cabecera de Puente La Noria, también de la empresa Dota, que también fueron atacadas a piedrazos. Atacaron, por ejemplo, también, porque no solo tenemos que hablar de la Dota, sino también de la línea 106, una unidad de esa línea, que estaba terminando el recorrido en la avenida General Paz y Juan B. Justo, y fue cerca de las 11 de la noche ese ataque. Después, si vamos a la Dota, puntualmente en la 28, línea 28 y línea 161, también dos unidades de esas líneas que fueron atacadas. Encima, en un primer momento, una de esas unidades se creía que eran balazos. También en el paro de la vez pasada, hace menos de un mes, también siempre se cree lo mismo. Después, bueno, comprueban con los peritajes que son piedrazos, pero no son piedrazos lanzados con la mano, son con gomera, con elementos contundentes y a veces no son piedrazos, son tuercas y algo que puede ser peor. Me detengo en el dato que diste de un ataque alrededor de las 11 de la noche. ¿El paro arrancó al primer minuto del día de hoy, 11 de la noche? ¿Lo asocian también directamente con alguna posibilidad de que esté relacionado con el paro? Absolutamente, sí, 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 porque es incluso la vez pasada también ocurrió lo mismo. Minutos antes de cuando arrancara el paro, también se dan este tipo de eventos que tienen que ver con... Sí, intimidante, ¿no? Es un mensaje mafioso, pero... Sí, claro, totalmente, un movimiento de intimidación que puede ser peligroso por un momento, pero bueno, después también está esto de que, claro, las empresas obviamente quieren mostrar las unidades por una cuestión también, no solo de imagen, sino también es una pulseada esto constantemente, que la UTA, que Dota, y entonces, bueno, siempre se da esta situación. Nosotros trabajando en este caso ya en esta terminal del barrio porteño de Barracas, Dota tiene una, bueno, una flota impresionante, ¿no? La cantidad de unidades y líneas que abarcan la mayoría, obviamente, en lo que es en las unidades de colectivo, en transporte público. Así que nosotros estamos en Barracas. Lo mismo está ocurriendo en la terminal, por ejemplo, de Puente de la Noria. Claro, y vamos a estar en vivo seguramente en Puente de la Noria también para mostrar todo lo que está pasando ahí. Seba, gracias. Seba, vamos a volver a Barracas en un ratito nada más. Bueno, hasta luego. Hasta luego.